Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis de putísima madre Y bienvenidos a Kingdom Hearts 2 Por fin vamos a empezar esta super saga Segunda parte Buena vista games, vamos a ver la introducción, ya sabéis que voy a poner Un remix seguramente para que podáis escuchar la canción Y ahora me callo, para que podáis disfrutar de la mejor De una de las mejores cinemáticas que he visto yo nunca Así que, silencio Retazos de un sueño que parecen recuerdos lejanos Recuerdos lejanos que parecen retazos de un sueño Me gustaría unirlos todos Junto a ti No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Increíble! Te estaba esperando. ¡Suscríbete al canal! 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 Está regresando No cabe duda Pronto despertará ¿Eh? What the fuck? Recuerda que no hagáis ningún spoiler Roxas, vamos Ah, me llamo Roxas, vale, mola Soy Roxas, bienvenido a mi mundo Roxas, yo soy Pebe Encantado de controlarte y llevarte Espero que lo pasemos bien juntos Por aquí ¿Qué? ¿Cómo lucho yo con los puños o qué? Hostia, este tío salta bien No como... Sobra que saltaba como si fuera un pato Mira, que puedo hacer parkour también, ¿no? Mola ¿Qué pasa? Que no he robado nada No sé si pasármelo con guía, sin guía Porque me han dicho que es mucho más fácil Mucho más sencillo Aquí la cámara como se gira ¿Con el joystick o con R2? A ver... Ah, con el... Ahora se gira con el joystick derecho Vale Vale, vamos ¿Qué pasa? Hola Roxas ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? No me decepciones ¿Qué? Eso, ¿por qué sospecháis de mí? Tiene de los dulces ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué todos creen que soy yo? Hombre, trata la pantalla en negro Venga, cojones Ahí está ¿Qué pasa ahora? Joder, con la parte de negrito ya, ¿eh? R3, ¿qué pasa? Ah, vale ¿Qué me va a estar robado? Bien, alguien que me cree Ah, bien Al solar Vale Corramos Vamos al solar No sé dónde está Pero vamos También Por lo que me han contado Este juego es el triple de largo Así que Vamos a fliparlo ¿Quién cojones Ese moco negro? Los cacos Sois de lo peor, ¿vale? ¿Qué dices? Ah, sí Eres todo un orador, Rubito ¿Y tú de qué vas? Ya podéis ir devolviéndonosla Ahora ¿Qué coño dices? Nada más que vosotros seríais capaces de robarla Era una prueba innegable De que os dimos para el pelo, pardillos ¿Qué habéis hecho? ¿Quemarla? Ha No necesitamos una Para demostrar que sois unos pringados Pringado tú, gilipollas Una vez más Hija, que miedo da con los ojos rojos Así se habla Hay que luchar contra estos pardillos Si os ponéis de rodillas y suplicáis A lo mejor lo paso por alto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Se está poniendo de rodillas? Roxas Eso, coge eso Por favor, eh No me toques las pelotas Ahí, ahí, ahí A luchar, a luchar Lo echaba de menos ¿Qué hay que coger? ¿Qué es esto? Esto Para combatir en el astral Pero eso ligero Lo hace fácil de blandir Sí, me han dicho que esta es la que te sube el ataque Pues venga Esto es hasta los cojones Yo quiero ataque Ahí estamos Más fuerza Quiero matar antes Si yo me puedo curar A mí no me matan Te vas a cagar Te voy a dar con mi pene Es una flechipolle azul, eh A los rubios Ven aquí, ahora no Cuando golpes No es miedo ¿Ya? Que pringado Solo aguanta un combo Pringado eres Te voy a reventar ¿Te gusta sufrir o qué? Te vas a cagar Ahí Toma, toma Eres tolento, eh Eres un pringado ¡Ay! Te pego en mi pene azul Toma, toma Anda, pringado Es que como odio a los pringados estos A la Tu pe en el suelo Es que Cypher No está muy en forma Ya veremos en el torneo ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Es un moco blanco Un moco blanco O sea que los mocos negros ya no están Ahora son mocos blancos ¿Qué? Tu moco blanco Ven aquí Será feo No huyas Tu moco blanco Ven aquí Te meto con el pene ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde ha ido? Y mi moco blanco Ahí parece que hay salida Ahí está el moco blanco Suben aquí, cabrón Deja mención No le pego Voy a estirar ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Lol, se ha abierto Sí O sea, estos sí que se toman en serio Lo de boca cerrada, ¿eh? Vale, tú Es que mira qué cuerpecito tiene Es de goma El moco blanco este Me han dicho que También este juego es más fácil Por el hecho de que Hay El comando Lo que estoy haciendo con el triángulo Pues eso me han dicho que facilita el juego ¿Qué guapo? ¿Pero qué cojones? ¿No puedo dar un puto moco blanco? Hijo puto, ven aquí O sea, ni le rozo Es inútil Esto era guau por favor en inglés ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Lul! La llave de espada ¿Qué? Hostia ¿Qué es esto? O sea, esto O sea, la llave de espada Como contra los mocos negros, ¿no? Pues ahora mocos blancos Aquí, moco blanco Puedo meter la espada por el culo O por la boca Y te la voy a volver a cerrar A ver, tú Deja de moverte ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, dude! Anda, pringao Toma Platine Siguiente nivel Ah, ahora te ponen Siguiente nivel ¿Qué es eso? Hostia, las fotos No, no, no No son las fotos Son las 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 he encontrado Las ¿Qué es esto? Yo fui su primer cliente Cuando se hizo cargo de la tienda Así que nos hicimos una foto Es una foto preciosa Anda ¡Ey! Acabas de decir foto Foto, foto, foto Bueno, Roxas Háblanos del ladrón de fotos No hay mucho que decir Las fotos estaban allí tiradas Sí, el moco blanco Sí, el moco blanco ¿Y cómo demostraremos Que no fuimos nosotros? Es una chica Pareces contenta, Roxas Que va Así que Nadie más se ha fijado En que todas las fotos robadas Son de Roxas Por eso todos creían que éramos nosotros ¿Entonces Cypher no ha ido por ahí acusándonos? ¿De verdad son todas mías? Sí Sí, famoso Mira Sí Hasta la última Menuda movida ¿Y si el ladrón quisiera robar al verdadero Roxas o algo así? No flipes, tío ¿Para qué querría alguien a un ceporro como Roxas? Ya te vale Morido, Drey Chao, chao Es como me gusta, tío, la historia de este juego, es impresionante ¿Dónde estoy? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Restauración a 12% ¿Qué cojones? Los indeseables de la organización nos han encontrado ¿Por qué iban esos incorpóreos a robar las fotografías? Porque lo ven todo como meros datos Son tan necios que no notan la diferencia Incorpóreos, o sea, el moco blanco es un incorpóreo No tenemos mucho tiempo Naminé debe darse prisa Esa era Sora, seguro De esa foto Ahí en el ordenador O sea, se ve ¿Dónde estoy? ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Y a mi isla? ¿Sí? 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 Seguirán apareciendo mientras tengas la llave espada Ven con nosotros Iremos a otros mundos en nuestra nave Sora, ve con ellos, sobre todo si quieres encontrar a tus amigos Me llamo Goofy Yo soy Sora Vale, iré con vosotros Los sin corazón temen a la llave espada Sí, la llave espada Así que esta es la llave El chico sí es un problema Encontró una de las cerraduras Eso es Agrava ¿Una llave? ¿Espada? Ah, que lo has soñado Este tío estaba drogado Ah, segundo día Uy, pausio Bueno, chavales Aquí acaba el primer capítulo de hoy Hemos hecho el primer día, parece Pues, segundo día Así que nos vemos mañana, como siempre Capítulo al día Excepto los domingos y a lo mejor algún sábado Así que bueno, lo dicho Espero que os haya gustado Un saludito y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!